Y ahora vamos a conocer el caso de Adrián, el Warme está a la vuelta de la esquina, ya está todo el montaje y le han plantado una valla justo enfrente de la puerta por donde él tiene que sacar el coche y no puede sacarlo, ¿no? No puede sacarlo, él mismo lo dice, que necesitaría un helicóptero para poder sacarlo porque la verdad es que el espacio que ha dejado ha sido totalmente mínimo. Ahí lo están viendo, estos son unos vídeos que él grabó cuando estaban montando esas vallas, de hecho bueno pues llamó a la policía, la policía se personó en el lugar de los hechos en la puerta de su casa y bueno pues tomó un poco nota de lo que estaba pasando porque la verdad es que es una situación bastante insólita, un macro festival que se instala en la pica, ya saben, el Warme el próximo fin de semana y claro pues ya empiezan a prepararlo todo, hay casas alrededor que lindan pues con este festival, ahí está el coche de Adrián dentro de su parcela, dentro de su casa y como les decía este es el pasillo que le han dejado y ahí está pues esa valla, un camino bastante pequeño por el que no puede pasar y él pues pide una solución, una solución al ayuntamiento. porque desde el festival que no han querido hacer ningún tipo de declaración, dicen que ellos lo tienen todo en regla, que esos son los límites que tiene que marcar el recinto que tienen que vallar para poder prepararlo todo y bueno pues están un poco en conversación con el ayuntamiento para ver si se puede llegar a una solución porque ya lo están montando pero todavía quedarían días pues para esta situación tan insólita que vive Adrián y que nosotros hemos vivido con él esta mañana, vean. Adrián, ¿cómo entras tú ahora en tu casa? Pues mira, por aquí. Por este camino, ¿no? No, este es el camino que nos han dejado que según la Marta, la de producción, pues bueno, por aquí dice que puede caber una persona en silla de ruedas también y que por aquí pues es que es un camino apto para poder pasar. Entonces pues... Espera, espera. ¿Qué tal tengo que pasar yo? Espera, di. Vale. Dime, dime. Uy, que me caigo. Cuidado. Mira, a ver. ¿O sabes? Casi me caigo. Sí, pues bueno, esta es la solución que me dan pues para pasar con el coche por aquí porque no tengo otra alternativa, ¿no? Entonces pues por aquí dice Marta, la organizadora, bueno, lo que es la chica de producción. Que es con la que tú has hablado del festival. Por aquí puede pasar una persona en silla de ruedas o una persona mayor por aquí. Y pues si quiere venir mi abuela a verme, pues no puede venir a verme hasta que termine el festival. Adrián, estamos viendo que este es el vallado que han colocado, ¿no? Para acercar el espacio del festival y que lo tienes justo enfrente de tu casa. Sí, entonces yo pues por aquí abro y bueno, pues entonces no puedo salir, vamos. Y entonces pues nada, han venido del ayuntamiento pero no querían ni hablar con mi abogado. Y entonces pues realmente lo que me van a entender es que hable con la vecina para que la vecina rompa todo su vallado para que yo pueda pasar cuando ese camino es de la vecina, no es el mío. ¿Tú cuándo aparcas tu coche, Adrián? Pues ayer, ayer por la mañana. ¿Lo aparcas? No, vine a cargar unas cosas y cuando me di cuenta pues ya estaba puesto, tengo los vídeos de cuando me están poniendo las últimas chapas. Yo no daba crédito a lo que estaba viendo. De hecho ellos, mira, estos hierros los tienen puestos en todas estas chapas que es para sujetarlas y aquí no han puesto ningún hierro porque ellos sabían que no podían dejar a alguien aquí encerrado, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo aquí? Pues yo llevo un año. O sea que es la primera vez que convives con el festival. Sí. ¿Sabes lo que han hecho en años anteriores? Pues no he estado por aquí, pero realmente dicen los vecinos que tanto no han vallado lo que es en el otro lado que han vallado menos, ¿no? Desde el festival ellos dicen que lo tienen todo en regla, que este vallado es legal y desde el ayuntamiento en un principio te dijeron que iban a tener en cuenta tu situación y quizá considerar pues el alojamiento durante esos días como había pasado en años anteriores, ¿no? A ver, no me han dado ninguna solución en ningún momento, pero en años anteriores a los vecinos que viven aquí pues cuando ha venido el shop pues se le han dado en otro sitio para vivir esos días y... pero es que aquí no quiere... no están dispuestos a nada. Adrián, ¿qué supone para ti tener la furgoneta aquí encerrada sin posibilidad de sacarla? Pues yo ahora mismo tengo que trabajar y no puedo. Entonces pues lo único que puedo sacar desde un helicóptero pues sí podría salir, pero de otra forma no tengo opción. Y ahora tú te estás moviendo con ese patinete que hemos visto, claro, porque el coche imposible. Pues sí, no tengo más alternativas ahora mismo. ¿Qué crees que va a pasar? Porque el festival ni siquiera ha arrancado y te quedan todavía unos días de soportar esta situación. Pues a ver, pues mi abogado hablará con el ayuntamiento y con los de producción y a ver que llegamos. Si me dejan salir, me dejan una salida aprovisionada por aquí o qué hacemos. Pues mientras ve lo que pasa, él se ha puesto en contacto con su abogado pues para buscar una situación legal, ¿no? Pues porque todavía quedan días para el festival, el tiempo se le echa encima y como han escuchado, pues es un trabajador autónomo del mundo de la construcción que ahora tiene pues su vehículo, el coche con el que tiene que salir a trabajar pues dentro de su casa. Eso también lo va a tener en cuenta el abogado en el caso de que lleven adelante bueno, pues toda esta historia legal. Escuchen lo que nos ha contado. Pues ahora mismo nos encontramos con una incógnita porque esto, mi cliente tiene una propiedad privada y ahora al formar, crear este evento le han privado de un derecho de acceso a una propiedad y está limitando un derecho fundamental que es libre de ambulación y poder disfrutar de su propiedad. Nosotros plasmamos, bueno, desde mi despacho vamos a presentar un escrito porque a raíz de la noticia esta mañana han venido un técnico y una responsable del ayuntamiento que no sé quién es para intentar hablar o llegar a una solución a este conflicto pero se ha puesto a hablar con mi cliente, le he dicho de estar yo en la conversación y se ha negado por completo, dice que no venía a hablar con el representante legal y no hemos llegado a un acuerdo con mi cliente, no ha llegado a un buen término se han ido y viendo que la situación sigue hacia adelante pues este despacho se va a plantear si vamos a ejercitar acciones civiles o penales vamos a estudiarlo esta tarde con mi equipo y vamos a presentar un escrito diciendo que no se puede mantener esta situación no se puede privar a mi cliente que es un autónomo en que se ha quedado aquí la furgoneta dentro y eso le está creando aparte de un daño emergente un lucro cesante no puede trabajar y todos esos gastos se les va a reclamar vamos a hacer una reclamación patrimonial al ayuntamiento por estos perjuicios Una solución podría ser que abrieran de manera provisional para que Adrián pudiera sacar el coche y además durante esos días buscarle un alojamiento ¿sería algo que a lo mejor podríais aceptar? sería una opción admisible y aceptable mi cliente lo que quiere es una solución poder acceder a su vivienda, entrar y salir sin tener que romper la valla de la vecina un acceso provisional y entiendo que esos dos días del concierto esos dos días, pues bueno, darle opciones como han hecho en años anteriores pues que se desplace, le den en un hotel o los peden donde quieran pero mientras tanto lo que no puede es una semana anterior al concierto y como ya sabemos, días posteriores al concierto tirarse dos semanas, 15 días sin poder utilizar su vehículo y verse que está perdiendo dinero económicamente ¿Vemos esa valla que le han propuesto romper? Vale, os la enseña Adrián Bueno, pues Adrián nos ha enseñado esa valla, es esta que están viendo queda pues al camino asfaltado porque hemos llegado nosotros en coche que hemos tenido que aparcar y luego ir andandito por ese caminito estrecho que han visto que pasábamos con el patinete esa zona en realidad pues es esa valla la ha colocado su vecino que no tiene coche y que por lo tanto no es una valla de quita y pon sino que es una valla fija que evidentemente pues no está dispuesto a quitar pues para que él saque el coche, sobre todo porque hablamos de una propiedad privada y él insiste en que esta solución se la tiene que dar el ayuntamiento Por aquí podría sacar el coche pero esto es del vecino Claro, esto es del vecino, lo tiene vallado, esto es una zona jardinada y bueno, el tema es que no me dan solución nada más que hable con el vecino y es que el vecino esto lo tiene cerrado porque por aquí pasa mucha gente y bueno, han robado ya tres veces la casa y como el vecino no tiene coche pues lo tiene anulado, es su propiedad privada y puede decir si quiere, entonces no es que sea una valla de quita y pon o provisionado o algo, es que lo tiene totalmente vallado, anclado al suelo, claro, está fijo, entonces pues y yo no voy a romper la valla del vecino no es lógico que yo coja y por cuenta mía propia rompa la valla del vecino Bueno, ¿esperas que se solucione esto, Adrián, o qué? Pues no lo sé, porque si el ayuntamiento pone de su parte y la organización aquí del festival pero le veo mal camino